Aquí te lo contamos en las cinco noticias más importantes del sector justicia y del derecho. La primera, la superintendente de notariado y registro, Goetni Fernanda García, participó en el primer encuentro inmobiliario Tendencias y Transformación Digital del Sector. En su intervención abordó temas como la compra de vivienda digital en Colombia, los avances en la digitalización de notarías y el sistema único de información registral. La segunda, el ministro de Justicia y Brinza, empresa líder de la industria química de la sal y productos de aseo, firmaron un convenio de intercambio de información para el manejo y administración de sustancias y productos químicos controlados, cuyo propósito es disminuir el riesgo de que estos se desvíen hacia centros de producción de drogas ilegales. Este acuerdo se da en el marco de la política de drogas Ruta Futuro. La tercera, el Ministerio de Justicia y del Derecho en Articulación con el Ministerio de Salud y de Protección Social, presentó los resultados del estudio de consumo de drogas inyectables en Colombia, mostrando la prevalencia del VIH, hepatitis B y C y sífilis. La investigación se desarrolló en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Armenia y Cúcuta. La cuarta, la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar Procaña, en el marco de su 49ª Asamblea de Afiliados, hizo un reconocimiento al Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, como personaje ilustre de la región por su trayectoria política y profesional. La quinta, el Ministerio de Justicia y el Derecho, a través de la Dirección del Desarrollo del Derecho y el Ordenamiento Jurídico, socializó la herramienta Suin Ruiz Col a estudiantes de la Universidad Libre de Cali. Y así te lo contamos en las cinco noticias más importantes de la semana. Síguenos a través de nuestras redes sociales con el hashtag TeLoContamos.